Acá la primera competencia que será por 100 puntos, recordadme que... Daniel, disculpa que te interrumpa, vamos a recorrer a los televidentes que hoy vamos a tener pruebas clásicas, pruebas de TBT, Daniel. Claro, 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 pruebas de TBT por acá. Ahí está el señor Charlie. ¿Lucyén? Charlie, ¿usted jugó algún tipo de deporte? ¿Jugó algún tipo de deporte cuando era niño? No, no, no. ¿Cómo va a participar acá? ¿Acá? Ah, bueno, voy a acertarlo, si te puedo. Ahí está Charlie, dice que lo que pueda. ¡Arranca! La primera competencia del día. En 3, 2, 1. ¡Calle 7! De esta manera, señores, inicia la primera competencia de la tarde. Buen lanzamiento por parte de Nixon. Viene Charlie. Falla. Ahora, por parte de los amarillos, Marlene haciendo un lanzamiento largo. Mientras que Charlie logra colocar el balón y le toca a Arlen. ¡Oh! Buen lanzamiento por parte de Arlen, pero rebotó por todas partes y salió. Tienen que colocar el balón dentro del tanque para poder... ¡Uy! ¡Qué bueno lanzamiento por parte de Arlen, ¿eh? ¡De hilo! De hilo, Marco logra Arlen colocar ese lanzamiento y entonces ahora por acá está entre el señor Samu y el 7 sombras para ver quién se lleva la ventaja de esta primera competencia. Por acá lo logra hacer el señor Samu, el depredador, mientras que el 7 sombras todavía sigue tratando de colocar. Y por allá Kim, también una Kim, Daniel y Marco que también aportó a decir que viene renovada, cambiante y se está notando en el campo de batalla, Daniel. Bueno, le viene bien la cinta de capitana a Kimberly por ahora, por el momento, esperamos que se mantenga. Hoy sabremos también qué rumbo tomará el equipo amarillo porque a esta altura de la temporada los equipos ya deben de estar bien definidos y saber cuál es su rol dentro de la competencia. Por acá hacen las rotaciones los competidores, hasta el momento el equipo escarlata está un tanque atrás del equipo amarillo. Porque cuando el equipo... y la parte más fácil todavía Liz no ha podido, no entiendo Liz cómo la parte más sencilla no logra embocar la pelota. Ahora sí lo hace Liz, el hombre de Beragua, el que jugó béisbol toda la vida. Ahora sí, lo hace muy bien Charlie, lanza, vaya, Charlie, curioso, piensa ahí yo. Charlie no practicó deportes de niño y acá en Calle 7 le ha tocado aprender, tal vez no un deporte, pero sí el entrenamiento físico como el de un deportista y tener por ahí la agilidad que se adquiere por medio del deporte. Charlie lanza, muy cerca, pero falla el competidor francés, el equipo amarillo con Marlene, lanza y falla. Todavía se mantiene muy cerca la guerra de tanques dentro del campo de batalla. Una competencia clásica de Calle 7, Panamá, ahí está, lanzó Marlene. Pega en el borde, Charlie prepara, punta, lanza. Charlie va como es, pero va sin dirección, Daniel, ¿me entiendes? Está cerca, pero ahí sí está completamente en dirección. Creo que Arlene le está dando los tips para que pueda tirar la pelota de alguna manera, pero no lo logra, Daniel, no logra Charlie hacer ese tiro que le dé la fuerza para seguir compitiendo y mantener su equipo, al equipo amarillo a raya, Daniel. Ha corrido con suerte el equipo amarillo, de que al Marlene fallar tanto, quieren a Charlie, que también falló mucho, pero bueno, ahora se empata la competencia porque Marlene está lanzando y también está lanzando Arlene desde la misma posición. Esta es la parte más complicada de todo el circuito, hay que decirlo. Cuando los competidores lanzan desde la parte de abajo del estudio hacia la parte de arriba donde está la pastilla. Marlene, hace buen lanzamiento y anota. Ahora Samuel lanza y falla. Todavía Arlene no puede, lanza Samuel. Falla el competidor, lanzó Arlene y falló también la competidora. También falló el señor Samuel. Ambos competidores fallando. El equipo amarillo con ventaja. Un tanque por delante. Arlene que le tira el 7 sombra. El balón por acá. Y bueno, ayer conocimos la declaración de Darreú. Muy efectivo. El 7 sombra. A pesar de que uno diría que tiene la máscara, no ve. Fue muy efectivo el competidor. Y el tiro más fácil lo tiene Vladimir y falla. Yo no lo puedo creer. Blani, Blani, Blani. Dos tiros y falla. No puede ser. O sea, si tú me dices que falla este lanzamiento, lo entiendo. Pero el más fácil. Por acá Liz. Muy bien, pero con mucho menos de dos metros. Mucha fuerza Liz por acá. Va en buena dirección. Pero a ver si ahora... Por ahí le rebota en la cara a Charlie. Pero ahí vemos Arlene. No puede ser, chavo, que el lanzamiento más cerca le haya dado tanto problema a usted también. No va a pegarme en el borde. Brother, brother. Baja un metro, un metro y medio. ¿Qué es eso, brother? ¿Qué es eso, brother? Voy a tener que irme para boca otra vez. Oiga, usted le mandó saludos al lobo ya. No, no le mandó saludos. Saludos a mi hermano. El lobo está con quebranto de salud. Y usted ya me lo llevó porque no lo ha visto por acá por el campo de batalla. O sea, tengo que... Saludos para el lobo. Yo creo que él se enfermó, fue por los hongos que llamó él. No, no puede ser. Son teorías que ahora aparecen en el campo de batalla, señor Robin. Así es, Daniel, por acá. Entonces ahora el equipo amarillo con una ventaja por parte de Nixon. Está tratando de cesar ese balón en el tanque para ampliar la ventaja. Mientras tanto Lizette, que no lo ha hecho mal, simplemente ha tenido unos pequeños... Yo digo que lo lanzó con mucha fuerza, pero iba con muy buena dirección. Charlie casi. El tiro que es más difícil, aparentemente le está saliendo un poco mejor por acá. Sigue Marlene tratando de darle una campanada más a su equipo. Por acá preguntan si Charlie sabe quién es Tony Parker. No creo que Charlie tenga el conocimiento y ahorita no lo podemos presionar. No le podemos presionar nada a Charlie porque Charlie se presiona a campanada. Y ahora es el equipo amarillo quien se va. No puede ser Cuba, que falle y está menos de un metro. A ver, Cuba, prepara, apunta. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo ves la competencia, Marcos? ¿Cuál crees tú que es el tiro más difícil? ¿El de abajo hacia la piscina o el cruzado? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia como presentador? La decisión más difícil, te voy a decir, Robin, la acaba de tener Jan Modelo. Estaba Arlene y el Siete Sombras viendo el balón en la piscina flotar. Y Jan Modelo corrió desde donde estaba, se lanzó al agua para buscar el balón. Con las zapatillas nuevas, todo quedó empapado. El capitán del equipo roto, pero bueno, alguien tenía que hacerlo. Al parecer, ni Arlene ni el Siete Sombras se querían mojar el blower y no se tiraron al agua. Pero el señor Modelo, viendo la situación, que está a favor del equipo amarillo, rápidamente toma la decisión para que puedan continuar con los lanzamientos. Me imagino que el Siete Sombras por la máscara. Ayer, imagina, Marcos, competir todo lo que queda del día con la máscara mojada no debe ser nada bonito. Y bueno, el lanzamiento más complicado efectivamente sí es el de abajo, me parece, Robin, porque primero tiene mayor distancia y segundo el ángulo también es complicado porque no tiene una visibilidad como para poder apuntar de la mejor manera o la manera más cómoda. Pero los competidores han logrado realizar estos lanzamientos en muchas ocasiones. Y sigue el equipo amarillo en este momento con la ventaja de competencia. Nixon realizando el lanzamiento. Tira. ¡Uy, lo logra! Y viene la siguiente campanada para el equipo amarillo. Mientras que Vladi sigue lanzando y falla. Van a tener que hacer algo rápidamente porque el equipo amarillo sale por otra vuelta. Alan, fácil. Lanza y coloca el balón. Viene Cuba. ¡A la izquierda! ¡Dale, Rob! Un lanzamiento bastante bueno, hay que decirlo, pero no logró colocar el balón dentro. Ahora mucho poder le metió en Cuba. Vladi sigue inventando todavía nada. ¡Qué complicado se le ha vuelto este momento a Vladi! ¡Que sigue tirando y sigue fallando! ¿Qué pasó? ¡Vladi, vamos, papá! ¡Y Cuba! Cuba parece que va a colocar el balón antes que Vladi porque está más cerca. Todos los lanzamientos de Vladi van para diferentes direcciones. ¡Sí, sí, sí, sí! Sigue intentando. El Negro.com falla. Viene Cuba, falla. La ventaja es amarilla. Tiene cuatro campanadas contra tres del equipo rojo. ¿Qué pasó? Cuba se quedó ahí. Sin algo de fuerza lanza a Vladi. ¡Ahora sí lo logra! Y viene el lanzamiento de Liz. Este lanzamiento quizás más complicado de la competencia. Mientras que Cuba sigue intentando, sigue fallando. Viene Liz. A una sola mano. Mucha fuerza. Ya han transcurrido casi nueve minutos de competencia. Y el equipo amarillo es el que está liderando hasta el momento del enfrentamiento. ¡No logra Cuba! Buen lanzamiento por parte de Cuba. Y la oportunidad ahora es para Alfredo, quien está realizando el lanzamiento más complicado. A la parte alta, Claudia. Y espera en la parte de arriba. ¡Oye! Muy buen lanzamiento. La parte de Alfredo, hay que decirlo. Y este momento va a ser muy importante para el equipo amarillo. Ya que se empieza a ale... ¡Oh! ¡Buen lanzamiento también! Por parte de Claudia. Y viene otra campanada. Ya llevan cinco contra tres del equipo rojo. Bueno, y por acá Alain se ponía molesto con su actual capitana enterina. Hay problemas con el tema de la capitanía. Señora Alain, ¿qué pasó? Tómesela con calma. Ahí está Liz. Lanza. Le ha costado este lanzamiento a la competidora Escarlata. Alain lanza y no logra. Se puso bravo Alain porque decía que el balón iba hacia adentro y Cuba lo quitaba. Ahí está. Muy cerca Alain. Y ahora sí. Lo hace muy bien el competidor de la fiebre amarilla. El equipo Escarlata se está quedando abajo por dos campanadas. El equipo amarillo se está yendo con muy buena ventaja y llevándose, o estando muy cerca, mejor dicho, de los primeros seis puntos. ¡Lanza Liz! Daniel, aquí hay competidores que usan técnicas diferentes. Uno la tiran con dos manos, otro con una sola mano. ¿Cuál crees tú que es la técnica más efectiva? Ok. Acá le llamaríamos como el lanzamiento del saque de banda al estilo de fútbol, al estilo Machado, el que utiliza Cuba. Liz hace un lanzamiento como de béisbol, porque solamente utiliza una mano y lanza el balón. Y hay otro que utiliza la técnica como el señor por acá, Alfredo, como si fuese de basquetbol. Lanza como si estuviese detrás de la línea de los tiros libres y anota muy bien, Alfredo, porque van a dar otra campanada más para el equipo amarillo. Y ahora son tres campanadas que lleva arriba el equipo amarillo sobre los Escarlata. Ahora miren Liz, perdón, y lanza como si fuese de béisbol. Lanza y le funciona, porque anota. A ver, a ver, a ver, va a ver por acá. Charlie salió por ahí del atolladero. Y señor Marco, tiene usted que contarnos mucho. Sí, porque faltan pocos días para el festival que te hará vibrar y bailar junto a Alex, Gracie, Mike Bahía y Nicky Jam. El 3 de agosto, en el centro de convenciones Amador, si quieres los boletos, está en Pana Tickets y es una producción de Magic Dreams. Estamos viendo como el equipo amarillo domina la prueba, mientras que en este instante, Charlie realizando el lanzamiento de la piscina, lo logra. Y ahora viene la campanada roja, importante para ellos tratar de ir recordando en este enfrentamiento, ya que el equipo amarillo está dominando. Logra Alan el lanzamiento más complicado y ahora le corresponde a Cuba. Lanza con fuerza Cuba, ¿eh? Si logra invocar, va a sonar otra campanada para el equipo amarillo. Tira Cuba, vaya. Lanza roja. Yomatsi, de buena manera, en este momento parece que el equipo rojo trata de acercarse de alguna forma. Oh, pero mira que le toca a Vladi. No quiero decir mucho. Vladi haciendo el lanzamiento por parte del equipo rojo. ¿Qué pasó, Arlen? Arlen, agarra la cabeza, Arlen. No, no, Vazki. ¿Qué pasó allá en el negro punto com? Mucha dificultad. Mira, Cuba lo logró. Va a dar la siguiente campanada y se aleja el equipo amarillo. Ahora tienen siete contra cuatro del equipo rojo. Vuelve a lanzar a Vladi. Vuelve a fallar cuando entramos en el último minuto de la competencia. Último minuto, Marco, de la competencia que hay que... Aquí tiene que pasar algo milagroso prácticamente para el equipo rojo. Le saque la victoria en el equipo amarillo. Pero podría ser todavía. Puede ser. Aquí se han hecho remontadas, pero muy difíciles. Imagina una serie de lanzamientos efectivos. Y malos por parte del otro equipo. Yo no quiero estar en el pellejo de ese competidor. Tendrían que tener aproximadamente a partir de este momento un 100% de efectividad para poder lograrlo. Digamos que esta no ha sido la prueba de Vladimir, Marco. Hay pruebas donde te va bien, hay pruebas donde te va mal y hay pruebas donde te va muy mal. Digamos que esta es una de esas. Sin embargo, no se rinden y siguen intentando, siguen intentando tratar. Vamos a ver si por lo menos logra colocar ese balón Vladimir del piso a la piscina. Está bastante complicado ahorita mismo. Esto es cuestión de esperar en el segundo restante. Ya termina la esperanza, aunque el tiempo no termina la esperanza para el equipo. Porque termina en 3, 2, 1, tiempo. Y bueno, de esta manera, Dily Marco, en equipo amarillo, se lleva los primeros 100 puntos y con eso un bailecito de Daniel incluido como parte de la celebración, Marco. Celebra el equipo amarillo, los primeros 100 puntos de la tarde se van para la fiebre. Y así lo celebran, muy efectivos, hay que decirlo. Bueno, por allá el negro.com, maluquito, maluquito. Pero bueno, son cosas que pasan también. Acá en el campo de batalla no todos los días puede tener buena racha. Y ahora vamos a posición de nominación porque hoy es Jueves de TVT. Y vamos a estar recordando bastantes cosas en el campo de batalla. Brother. Brother. Vamos a bailar. Brother. Jueves de TVT, señor Yamuelo. ¿Está molesto? ¿Por qué se pone molesto? Hicieron la primera prueba del día. No pasa nada. Los competidores acá pierden y se ponen bravos. ¿Y esto por qué? Esto es porque lo vamos a nominar. Por falta del reglamento el día de ayer. ¿Y el Cuba? ¿Quiere ver las imágenes? Yo no tengo nada. Vamos a ver las imágenes en las cuales usted falta el reglamento. Y es por eso que se va a dar la nominación al capitán. Adelante, producción. No. No. Yo no pillé estas imágenes. Yo no pillé estas imágenes. Yo. Suéltame. 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 Ella es la que se pone. Producción. Los dedos de Ian. Los dedos del pie de Ian. Y aquí no había caminado ni una caminata pa' Chiriquilla, modelo. Ian. Ian. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente busca este TBT para verle sus pies. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué quiere decirte? ¿Ya me escucha? No sé qué pasó. El Mosh Home está vivo. ¿El qué? Él dice que el hongo estaba vivo y se me movieron los dedos. Ahí te hablas español. Ian. Yo busqué la foto y yo no le vi los dedos. Yo sé. Te lo juro que... ¿Qué pasó con esa foto? ¿No era la talla suya? ¿La chacleta estaba dañada? Estaba en un... Ese es el borde de una piscina y estaba mojado. No. En serio, en serio, en serio, en serio. Aquí no había ido a Chiriquini nada todavía. Bueno, y ya los dedos... ¿Cómo le va con el tema del... ¿Cómo es que le... ¿Cómo es que le... ¿De los champiñones? Sienta, ¿y si hablas? Del Mosh Home. Del champiñón. Mosh Home. ¿Cómo va? Dándole limón todos los días. ¿Usted sabe que yo subí la foto con usted? Ya me creció la uña. ¿Ya le creció la uña? ¿Seguro? Ya fui al... Al... Al salón de belleza. Hacé un pediquín. ¿Ya le creció la uña? Sí, ya me creció. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, pues. Quítate la zapatilla. Pero, pero, espérate. Ya me creció la uña. ¿Se atreve a quitarse el zapato? Sí. Quítate la zapatilla, bro. Vamos. Es de la falla de San Andrés. Vamos. Vamos rápido que nos tenemos que ir al cambio comercial, Jan. Para ver cómo va... ...su mejoría. Es de la falla de San Andrés, ni qué parece. Oh, no toques. Tranquila, Claudia. Ya. Se está mejorando. Déjalo, que te cito ahí. Se está mejorando. Ya se está mejorando. Ya ve por qué no hacía el rapidín. Porque la uña se me está comiendo toda la rapidez. Se está mejorando. Como Logan. Oiga, nos vamos al cambio comercial, pero con otras imágenes porque regresa... Al lobo fue el que se le pegó el Mr. Champignon. Respeta al lobo. ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿Sabes qué fue lo que le pasó al lobo? ¿Qué le pasó al lobo? Que se comió una hamburguesa con champignon. Bueno, nos vamos al cambio... Y Dios mío, eso se fue. ...comercial. Nos vamos al cambio comercial con un amigo del señor, Jan Modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordando jueves de TVT. La más cara era Gio Dorati. Saludos allá al señor Gio y hasta a Milán, Italia. Acá en Guaraque. Como dice Gio, rendirse no es una opción, Marco. Histórico el señor Dorati acá en el campo de batalla. Lo cierto es que estamos listos para lo que sigue, Robin. Así es, Marco. Y siguen duelos progresivos. Y la gente dice, ¿qué es un duelo progresivo? Que a medida que van pasando, las campanas van a ir incrementando, encrechendo, Marco. La primera pasada es a una vuelta, una campanada, la segunda dos, la tercera tres y así. Y así progresivamente. Muy bien, me ha gustado. Duelos progresivos. Pero las campanas las tienen que dar el mismo competidor, ¿eh? Para que usted esté claro. Porque ayer pasó esa confusión, señor Marco. Nadie se dio cuenta, pero pasó. Ah, que comenzaron a trabajar en pareja. Ajá, como si fuese en set. Ajá. Y es el mismo competidor, para tenerlo ahí claro. Pero seguimos compitiendo porque nos pareció interesante. No pasa nada. Señoras y señores, estamos listos para la siguiente prueba del día que arranca en... Tres, dos, uno. Cache siete. Arranca una prueba bastante difícil, complicada para todos los competidores dentro del campo de batalla. Y a la ratonera, pero ahora submarina. Pero aquí el señor Jan Modelo, sin ningún tipo de problema, sacando el punto, porque Nixon atacaba la prueba de manera diferente. Y tenemos que cancelar esta prueba. Cancelamos la prueba. Jan. 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 Ustedes le dijeron que no podía ir en esta prueba. Por los ojos. Bueno, contaminado ni... Yo creo que yo mismo me contaminé y se me fue para los ojos. Usted sabe que usted no podía ir en serio. Vamos a tener que pasar otra prueba. Yo te voy a decir agua aquí. ¿Qué te pasó? Bueno, ahí echa esa agua dulce. Anda ahí, echa esa agua dulce porque el cloro le puede afectar la vista. Acá está Kim contra la forma del agua. ¿Cómo está Kim, Merli? Bien, bien, todo bien. Contenta porque ganamos la primera. Ahí está. La capitana. ¿Le va a postular el día de hoy? No, toda la semana, toda la semana. Pero se va a postular para ser capitana 100%. Ayer lo pensé y creo que sí. Sí me voy a postular. Uy, el chamo llegó de boca al toro y también se quiere postular. ¡Arrenca! ¡Arrenca! En tres. Dos. Uno. ¡Calle 7! Bueno, vamos a ver cuál de las dos se desenvuelve de la manera más efectiva. Rosemary por parte de los rojos. Kim por parte de los amarillos. Ambas tomando el pañuelo. Ambas vienen regresando. Buena ejecución por parte de ambas. Muy pareja la competencia. Un par de movimientos de ventaja tiene Ros. Parece que va a salir primero. Parece que no tiene. La transición de salida es importante. ¡Oh! Se roba el mandado. Kim en la salida, Marco. ¡Qué manera, eh! La transición de salida es muy importante. Esto estaba cerrado, pero muy efectiva. Kim. Y le roba el mandado. En este ángulo lo podemos ver de mejor manera. Y ella se autofelicita. ¿Por qué le quitaron la música? Hubo una confusión en el DJ. Para la próxima, quiero que pongan la de Anuel China para poder bailar todos juntos. Bueno, pero mire, mientras el... ¡Ey! ¡Ve acá, King! ¡King! Mire, mientras el DJ busca la música que usted quiere, vamos a ver un video suyo. ¡Adelante, producción! Sí, no, no te vengas. Pero, ¿por qué mi grava siempre cerca, mi amor? ¡Salgo horrible! ¡Cállate! Quiero autofelicitarme en el día de hoy. ¡Cállate! ¡Es lo que tienes que hacer! Porque, la verdad, la primera y la segunda prueba es algo de... no es en muchas condiciones. Una excelente alineación y sacamos la victoria que, lastimosamente, solo ganamos uno, pero no importa. Buena alineación y me felicito. Definitivamente, a mí todo esto me vale ni quecha. Oiga, King, nadie la felicitó, pero usted se autofelicita. Ok, mira. Yo me dije, si perdimos la primera y la segunda, no importa, porque era de suerte. La tercera, que era la más fuerte... De rendimiento. De rendimiento, exactamente, gracias, Daniel. La pudimos ganar y, o sea, me sentí como satisfacción. Me sentí bien porque hice una buena alineación. Ah, bueno, la... ¿Qué? La felicitamos, King. Este es el momento donde el equipo tiene que venir y damos un abrazo. Este es el momento que tiene que felicitar a King, por favor. Y nadie le hace caso. Pero no importa, ellos me dan el abrazo después que ganamos la tercera prueba. Qué triste, Marco, se autofelicita y autopide un abrazo. Y nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Es muy cruel que alguien pide un abrazo y la chifueen. Y que diga, yo me tengo que autofelicitar. En televisión nacional e internacional. No, no puede ser. Bueno, bueno. Qué triste. Seguimos, señores y señores. Y los duelos están en empate, uno por bando. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jan? Están contaminando las aguas de la piscina. ¿Qué pasó, hermano? No, no, no. Jan, escucha. Me duele el tobillo. Ya. Jan, tienes que salir. ¿De eléctricos? Sí. Llegó el doctor Fin. ¿Qué me va a hacer? Ah, a revisar. ¿Qué me va a hacer? Anda, vamos, amigo. Vamos, vamos. No habrá lo único que voy a revisar en el corazón. Qué raro usted, diapuelo. Salga de ahí, por favor, Jan. Saca el pie. Saca el pie. No, igual sáquelo. Uno nunca sabe si se le pego en el otro pie. Arranca. En tres, dos, uno. Vamos, Héctor. Vamos, Júper. Calle 7. Ok, ahora les corresponde el desempate a Héctor por parte del equipo amarillo. Charly por parte del equipo rojo. Van a tomar español. Oye, competitividad por parte de Charly. Vaya, vaya. A Héctor le cuesta la frotabilidad, según nos informa por acá a Joani. Pero mire qué rápido Lucien sale. Esas rambulerías no las hacía Charly antes, Marco. No, tiene que tocar con el bañero. No, este es un personaje. Ok, pausa. ¿Quién le está enseñando a Charly esas rambulerías de voltearse, mirar? Esas cosas Charly no las hacía antes, Marco. Y Daniel. Ey, mira, mira la repetición, mira la repetición. Vaya, de vida. Vaya. No, no. Escucha, él bota el pañuelo. Y Charly... Tiene un pañuelo de... ¿Qué es esto, Charly? Para ver pantalón, porque estoy perdiendo mi pantalón. Es un cinturón de seguridad. Eso mismo. Se me olvidó que no toqué la campana cuando tuve un trapo. Está mojando. Perdón. Ey, está siendo muy maleante. Eso no lo hacía antes. Ya daña el vibe, creo. Ay. Ey. ¿De dónde sacaron este Charly, Marco? ¿Ah? Ronfiando y todo. Yo quiero ver la repetición. Mi hermanita... Ey. Yo quiero ver la repetición, porque... Mi abuela, mamá. Cálmate, me cacheteó. Mire, mire, mire. Mire. Lo miro duro. Ey. 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 Te voy a decir algo. Deja esa maleantería que tiene y esa viveza. Está parqueando mucho con la gente de Colón. No es tu culpa. ¿Mi culpa? Yo te enseño una de esas cosas a ti. Dos a uno. A favor del equipo de Escarlata. Arranca. En tres. Dos. Uno. Calle siete. Inicia el siguiente duelo. Por parte del equipo rojo va Liz. Por parte del equipo amarillo. Me parece que es Ellie Kelly por la manera de atravesar. Sí, efectivamente, ella muy rápida, hay que decirlo. Al momento de atravesar la ratonera. Mientras que Liz es siempre española también. Pero se va quedando un poco atrás. Sale. Mira la campanada. Punto para el equipo amarillo. Y esto se vuelve a empatar. Pero mira que el equipo amarillo sí celebra con Ellie Kelly y no con Tim Marco. Pero bueno, por acá Ellie Kelly usó una técnica un poquito diferente. Ella iba como gateando dentro de la ratonera, lo cual le dio mucho más ventaja sobre Liz. Y de esta manera el equipo amarillo celebra a Daniel. El equipo amarillo empata. Mira la prueba. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué pasó? Mire quién va a ir en esta prueba de piscina. No contaban con mi astucia. El siete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo bien. Acá es un problema. Siete. Porque la ratonera no se puede abrir. ¿Estás seguro que quiere ir? Ok, puede estar. No había otra persona de alineación. Era 4-4. Ay, a la vez. Bueno, no despedimos. No, no. Respiración de dos botas. ¿Ah? ¿Qué? Jan. Jan. ¿Qué pasó? Arranca. En tres. Dos. Uno. Calle siete. Inician rápidamente el chamo por parte del equipo amarillo. El siete, por parte del equipo rojo. Va boca arriba el siete. ¿Qué pasó? Se quedó atrapado. Lo atrapó la ratonera. Y lo aprovecha. Alfredo para sacar ventaja en la pasada. Lo muerde. Lo mordió la ratonera. Campanada. Fácil. Ah, ¿qué pasó? Se le cae el pañuelo. Y campanada, ahora sí. Punto para el equipo amarillo. ¿Y qué pasó? Es que es la de Alfredo. Es que la gente dice que yo le voy al equipo amarillo, pero en verdad el amarillo tiene más flow bailando. Exacto. Da ganas de bailar con el equipo amarillo. Eso no quiere decir nada. Claro, hermanos. Hay ochenta mil bailarines ahí. ¿Qué hay? Hay ochenta mil bailarines. En el equipo amarillo hay más flow. Hay más flow. ¿Siete? ¿Qué le pasó, siete? ¿Siete? ¿Qué le pasó, hombre? El pie se le trabó. Ay, a la vida. Qué problema con el siete, hombre. Pero muy bien, si te sombra. Tú pasa, mire. Ahí quedó. Qué problema. ¿Qué pasó, Jack? Si le hubiera faltado una uña, como a mí hubiera podido sacar el pie más rápido. El hongo, el hierro no se lleva con el hongo. Bueno, la piscina, hay que decirlo, para la gente en casa, la piscina el día de hoy tiene cloro adicional por un tema que ya ustedes conocen en casa. Se le echó un poco más de cloro a la piscina. John Maxi contra Cuba. Arranca. En tres, dos, uno. ¡Calle Siete! ¡Calle Siete! Nadie te hizo caso, Marlene. Ay, ese otro está triste. Me estoy sintiendo triste por algunas personas aquí en el campo de batalla. Que pidas un abrazo y nadie te haga caso. Que digas Calle Siete y nadie te haga caso. Tienen que pedirlo. Con ímpetu, Robin. ¡Fuerte! Cric, 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 marco, es lo que se está pasando. En verdad todavía, todavía tengo como tristeza en el alma por Kim. Y la campana de Buen Parque de Cuba. ¡Buen Parque de Cuba! ¡Buen Parque de Cuba! Ya no está triste Cuba, porque ayer estaba triste Cuba. ¿Qué pasó? Corquillo Masi baila con Cuba cuando Cuba le gana. Yo no entiendo. Bueno, porque ella es feliz, pues, y quiere bailar, pues... No todo el mundo anda embargado como usted, Claudia. Vamos a ver qué hablaba Cuba el día de ayer, porque ayer estaba pasando por un problema emocional. Vamos a verlo. Mal, pero muy mal. No, déjame, déjame hablar. Me siento mal porque estoy entrenando y no bebe fruto, pues. Entonces, ¿para qué entreno? Mejor ni entreno y ya, porque ayer quería competir. Me pusieron a competir y mira la mierda que hice. No, no quiero, no quiero. No sé, me siento mal. Cuba. Un día diferente, pero que el día de hoy se ve un poco más alegre, pero... De igual manera está ahí ese sentimiento. La verdad, Daniel. Oye, pero cállese, yo no me escucho. ¿Se hace la víctima? Cuba está hablando. Pasó. Vamos a Cuba. La verdad, hoy limpié imperezas, todo, porque hoy hablé con el equipo de lo que me pasaba realmente. Ya ellos lo saben, ya me siento más liviana. Ya, eh... ¿Y qué era lo que le pasaba a Cuba? Ellos saben. No, pero las personas en casa la quieren mucho y les gustaría saber. No sé, a lo mejor es que estaba muy alterada por la lesión que tenía y todo me estaba saliendo mal. Y bueno, nada, hoy... ¿Por qué, Nilsson, y qué mentira? Mínteme que me gusta. ¿Qué sabemos de la cuenta, parece? Ah, ¿qué sabe Nilsson que no sabemos nosotros? No, la reunión que tuve con el equipo, él estaba presente y él fue una de las personas que me dijo que siguiera para adelante, que todos cometemos errores y nada, a seguir compitiendo y a seguir recortando. Seguimos entonces Cuba, porque está preparada, o preparada mejor dicho, en 3, 2, 1, calle 7. Ahora le corresponde a Samuel por parte del equipo amarillo y Vladi por parte del equipo rojo. Samuel que sale primero, Vladi, que tiene quizás alguna dificultad técnica, va rápidamente a tomar el pañuelo. Vienen retornando, Samuel aprovecha la ventaja para ejecutar con velocidad, cerrar con fuerza, a ver si logra dar la campanada. Parece que la tiene y campanada, efectivamente, para el equipo amarillo, que ahora tiene una ventaja un poco más cómoda, son 5 contra 12 que tiene el equipo rojo. Daniel, tú estás por allá con Samuel, ahí la voz de la consulta está haciendo unas preguntas, para que te acercas a Samuel y hables con él sobre el tema. Como ayer lo vi yo personalmente hablando muy serio en el carro, recibió algún tipo de respuesta esperada. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero al final una respuesta es importante tener una respuesta. Bueno, en realidad sí. Sí tuvo una respuesta. Sí, o sea, en realidad, mira, y tengo que aclararte que ella tomó la iniciativa. Ella fue la que me acabamos de hablar. A Robyn me dice que me acabamos de hablar. Ok. Y bueno, conversamos, cosas bastante positivas y creo que sí podemos, sí podemos como que avanzar. O sea, pero se mantiene en la espera todavía, pero de manera positiva. Sí, o sea, al menos me dio como un poco más de seguridad y eso es lo que yo estaba esperando. ¿Hay luz al final del túnel? En realidad sí. Porque en ese túnel no hay luz. En ese túnel lastimosamente pasa cosas que no tienen que pasar, así que... Sí, en realidad sí, creo que sí hay. Ay. Así, como así, a la mitad, como de aquí donde está Denis, ya está la... Está cerca la cosa. Está cerca. ¿Qué pasó? ¿Se está haciendo? Samuel acaba de... Ven acá. Samuel acaba de decir que ayer usted en el carro, pues le dijo que está bien porque iba a ser su novia allá. No, novia no está bien. No, ¿qué fue lo que le...? No. Es que yo tampoco lo escuché porque tengo acá el apuntador. ¿Qué fue lo que usted le dijo a Samuel? Tú le dijiste algo a él. Bueno, pero dígalo. No, nada más a él. Ah, bueno, no nos podemos meter ahí. Él no dijo nada porque lo amenaza y lo hace así y lo señala. ¡Arranca! El siguiente duelo. En tres. Y este es a dos pañuelos. A dos pañuelos, Jan. Pero es el propio competidor quien busca los dos pañuelos. El mismo competidor. El mismo competidor. Para que estemos claros. ¿Todo bien, pollito? En tres. Dos. Uno. Calle 7 regresa después del cambio comercial. Ustedes... No se despeguen de su televisor. Uno. Calle 7. Arranca la competencia para el señor Modelo y para el señor Nixon. Por acá, Nixon está quedándose un poco retrasado. Jan Modelo le mete velocidad a pesar de salir un poco. Se golpeó Nixon la rodilla. Esta es una ratonera que obviamente golpea muchísimo. Jan Modelo lleva el primer pañuelo. Tiene que regresar por el segundo. Esto si Nixon lo quiere. Porque si Nixon sale y dice que no puede seguir en esta vuelta por un tema de un golpe fuerte, obviamente que tendría que parar. Vamos a ver, ahí está Nixon que lo hace, pero para cumplir con el recorrido. No lo hace con ningún tipo de competencia. Aunque bueno, por acá aprieta a Nixon, pero cuando entra a la ratonera lo hace con mucha calma. Uno de los mejores jugadores del día de ayer en el partido de fútbol. Ahí está Nixon, Jan Modelo, que no pudo ir otro día más. Que Jan Modelo no puede ir a un partido de fútbol. Pero Nixon, ahí está, sale por un costado para ser atendido por el equipo de Paramédicos. ¿Cómo va la puntuación hasta el momento? 5 a 3, equipo de amarillo con ventaja. Daniel, pero te cuento que vamos a ir a 8 campanadas en este duelo de calle 7. 5 a 3 a favor del equipo de amarillo. Y vamos a 8, señor Jan Modelo. Y King, que es la capitana. ¿Por qué no falle a un partido de fútbol? Tenía un evento corporativo. La corporación tenía algún evento, producción, que nada más fue Jan Modelo. Arranca. Rosmar hizo una muy buena pasada en la vuelta anterior, pero King le ganó a la hora de salir de la piscina. Recuerden, chicas, que son dos pañuelos. En 3, 2, 1, calle 7. A ver, ¿cómo les va a las chicas en esta ocasión? Un duelo muy parejo, hay que decirlo. Pero la transición de salida fue fundamental en la vuelta pasada. Rosmari. Uh, salía con ventaja, pero titubeaba un momento de tomar el pañuelo. King tratando de acercarse y presionar. Rosmari tratando de que no le vuelva a ocurrir lo mismo en esta ocasión. Va a salir, parece que lo tiene. Y primera campanada. Viene King también con la suya, metiéndole velocidad a ambas. Muy buena ejecución, hay que decirlo. Rosmari, muy rápida. Toma ya el pañuelo y viene de vuelta, dejando atrás a King. Ahora tomando en consideración que son dos campanadas. Parece que la tiene fácil. Hizo los ajustes necesarios. Sale y campanada. Y punto importante para el equipo rock en este momento de la competencia. Porque se estaban empezando a quedar atrás. Y ahora esto está cinco para los amarillos, cuatro para los robots. Fuerte desempeño por parte de Rosmari. Pese a ser más alta. Y tú sabes que a los competidores altos y robustos les cuesta más la ratonera, Marco. Buena pasada por ella. Daniel, estás con Rosmari por allá. De seguro le vas a preguntar algo. Porque la consucia está hablando del tema. Saludos para... Ven por qué yo no bailo con el equipo rojo y no celebro. Saludos para Gaer Alberto que está cumpliendo años el día de hoy. Muchas bendiciones. Cambiemos de paso, Escarlata. ¿Y qué? No se paga. ¡Charlie! Listo y preparado. En tres. ¿Charlie, entendió cómo es la dinámica? ¡Oh! Defendió la dinámica. Dos campanadas. Ok, correcto. En tres, dos, uno. ¡Cállate siete! Arranca. Charlie sabe que son dos campanadas. Héctor, por parte del equipo amarillo. Le va bien a Charlie, hay que decirlo también. Muy rápido, momento de atravesar. Héctor, que la toma con bastante calma. Héctor ha dicho que lo de él no es el agua, Marco. Puede ser, puede ser. O lo de él también puede no ser los golpes. Porque ya sabemos que la ratonera golpea bastante. Campanada. Se le perdía el pañuelo a Charlie. Bueno. Está la campanada. Héctor sale con calma. Está la campanada. Ya Charlie está tomando su segundo pañuelo. Viene ya de vuelta. Me parece que... Me parece que no es que le cueste. Yo creo que... Yo creo que Héctor no tiene ningún interés en meterle velocidad. ¿Qué pasó? Se le cayó el pañuelo a Charlie. Vá, lo búscate. ¿Qué pasó? ¿Qué le dice? Le está diciendo silencio. Qué rambulero se ha puesto Charlie, Marco. Ese muchacho no era así. Él era puro amor, pura paz. ¿Qué pasó con Charlie, Marco? Bueno. No te cambia. Y usted está por ahí acerca, Daniel. Lo mojaron todo. Charlie, ¿por qué ganó el punto? Es que voy a decir algo. Pájame la música para entenderle bien. Yo soy rápido porque estamos ahí sin clavo. Dice Charlie que le es rápido porque toma. Ahí sí. Arranca. En tres. Dos. Calle siete. Y bueno, por acá salen ambas protagonistas de la final pasada. Tante Kim, perdón, Eddie Kellis y Liz. Aquí son dos vueltas, Marco, porque les recordamos que estos son duelos progresivos. Eddie Kellis nuevamente con la ventaja. Usa una técnica completamente diferente a la que utiliza Liz a la hora de atacar la ratonera. Liz va acostada de espalda, mientras que Kim va en especie de gatito, por decirlo así. Y esto le está dando a ella la ventaja. Ya va en busca de su regreso de su otro pañuelo, mientras que ahora listo con la capara para buscar otro pañuelo. Y si las cosas se mantienen de esta manera, Eddie Kellis le estaría dando un punto más al equipo amarillo. Lo cual lo pondría nuevamente en la delantera de este mega duelo que va a ser a ocho campanadas, Daniel. ¡Viene el baile! ¡Viene el baile! ¡La celebración DJ! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ella es fina como dulce, pero también en esa silla como almoca! ¡Están perdidos todos! ¡Pueba mi champaña en tu boca! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Un lejos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viene el pasito, pasito a duel! ¡Ahí está! ¡Vamos a ocho! ¡Y va esto! ¡Seis, cinco! ¡A favor del equipo amarillo! ¡Siete sombras contra Alfredo! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle Siete! ¡Y este es un duelo importante porque recordemos que los 200 puntos se irán para el primer equipo en llegar a 200! ¡Hasta el momento el equipo amarillo tiene seis! ¡El equipo rojo tiene cinco! ¡Sale a toda velocidad Alfredo! ¡Toma el pañuelo! ¡El Siete sombras va nadando a buscar el pañuelo! ¡Y recordemos que son dos las campanadas que tienen que realizar! ¡Sale el chamo! ¡Da la primera! ¡Retorna a recorrer el circuito! ¡El Siete sombras quien también lo hace pero tiene una desventaja en este instante y el equipo amarillo! ¡Si logra dar la campanada Alfredo se pondrían a una sola de llevarse los 200 puntos! ¡Parece que lo tiene fácil el chamo! ¡Ya está terminando el recorrido! ¡El Siete buscando el pañuelo pero campanada y punto para el equipo amarillo! ¡Ya está terminando el recorrido! ¡Una! ¡Ya está terminando el recorrido! ¡Una! ¡Ya está terminando el recorrido! ¡Y con ella me robé! ¡Una! Bueno y mientras que celebran por acá a los competidores nos preparamos para el siguiente duelo Hoy jueves de TVT estamos por acá con un ex competidor también Poncho nos acompaña en el campo de batalla ¿Cómo estás Poncho? Bienvenido nuevamente ¿Cómo va tu vida en este momento? Gracias, muy bien, muy bien la verdad por acá recordando un poco hace ya casi dos años en el campo de batalla Pero bueno mi vida, muy bien la verdad estudiando, trabajando un poco, haciendo varias cosas a la vez Marco, la verdad que sí Bueno ahorita ya casi voy a mitad de mi carrera Estoy trabajando social media a la vez, estoy estudiando comunicación Y como te decía, eso de varias cosas a la vez implica, acabo de abrir mi canal de YouTube recién Creo contenido para mis redes sociales de moda urbana, entonces ya por ahí trabajando Antes de Calle 7 yo trabajaba de modelo, te tengo que recordar y he seguido trabajando en esa área Y ya las marcas pues se fijan un poco más el perfil que he creado en el área urbana y dándole por ahí Oye, fantástico, qué bueno, ¿y extraña Calle 7 de vez en cuando? La verdad la parte que más extraño es estar acá y convivir, pero los golpes eso sí no lo extraño tanto La verdad mi mamá me mantiene al tanto ahí, fan, mi mamá quedó siendo desde la octava temporada Y todas las tardes está pendiente ahí que lo tiene que estar viendo, así que un saludito para mi mamá allá en casa Bueno, saludos y mucho cariño, usted también está de fotógrafo, estamos viendo que todo el contenido que está creando para su red también lo está haciendo tú mismo Es correcto, lo estoy haciendo yo mismo porque antes de eso pues estando frente a la cámara Yo decido entonces probar suerte con sacando fotos y colaboré ahí con varios excompetidores de acá Compañeros ya amigos ahora y hemos podido crear contenido para diferentes marcas con las que trabajan ellos Y les ha gustado el estilo, me dicen oye, el estilo que tienes de calle, de urbano, me parece diferente, me parece que lleva una línea personal Así que vamos a darle y muchos han dicho que sí, entonces por ahí me he ido y la verdad que gusta mucho Ahí tengo mi página en el Instagram donde almaceno todo ese contenido que estoy sacando y nada, la gente lo ha bien recibido, así que por eso todo chévere Y siempre bienvenido por acá, Foncho, en el campo de batalla como todos los competidores que han estado en algún momento en uno de los equipos Que están todas las tardes aquí compitiendo para ustedes y seguimos con los duelos Vamos con el siguiente, ya están preparados Las protagonistas Cuba y Yomaxi En este duelo ¿Qué pasó? Que arranca, Daniel quiere narrar Desde donde se da la acción Y recordemos que el equipo amarillo está a una campanada de los 200 puntos Esto arranca en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia entre Cuba y Yomaxi Yomaxi que trata de meterle velocidad en esta vuelta Sale Cuba de frente pero todavía ambas chicas muy cerca la una de la otra Ahí está Cuba avanzando Yomaxi también Ambas chicas metiéndole velocidad La pena va a ser la primera campanada Le dice por acá, Liz, que no se deje Se púa Yomaxi Cuba sale por su primera campanada También lo hace Yomaxi Ambas chicas vienen de regreso por acá Cuba está a punto de salir por el segundo pañuelo Yomaxi todavía está en la mitad de la jaula infernal Toma la tercera Cuba Y esta victoria empieza a teñirse De un solo color y es Amarilla Muy party Celebra el equipo amarillo Buena victoria Cuidadito con esos tiros de espalda Marco Porque está la jaula esperándolo Y pobre Yomaxi está dolorida Mira Mira cómo sale Alguien que ayude a Yomaxi por favor El equipo médico Es que estos son los golpecitos Que se llevan los competidores Cuando atraviesan la ratonera La gente no lo sabe Pero la ratonera Es bastante malvada Por llamarlo de alguna manera Celebra pues el equipo amarillo Y ahora yo estoy por acá Con otro Otro personaje ¿Cómo está Charlie? Estoy bien, estoy bien Porque toda la mañana Yo como plantita Muy bien Por supuesto No puede saber Porque tú no ves si tres ¡Él es de Colón! ¡Ay! ¿Usted qué le está enseñando? ¡Es usted el de la cosa! Hermano Pero si el mamá me dijo Que quiere ser colonense Yo le estoy enseñando Ya lo ha llevado a pasear Por allá, Colón Bladen Dile por qué tú eres fuerte No, él sabe Plantita toda la mañana Sí Plantita toda la mañana Y hay singla y plantita Ahí está el poder Hermano, tú también eres colonense Claro, hermano Baila conco, baila conco Baila conco ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ey! Sí, nos está convenciendo a todos Definitivamente Vlady Y Charlie Dignos exponentes De Colón ¡Venga por acá, Charlie! Oiga, ¿Usted sabe que Nosotros nos estamos preparando Para el aniversario El aniversario 500 De la ciudad de Panamá, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya, Panamá in a Day Y Panamá in a Day Es la película En donde todos podemos participar Subiendo un video A la página Panamainaday.com El día 15 de agosto ¿Usted ya hizo el suyo? Sí, sí, sí Ya, yo hice el mío Parte de mi vida Aquí en Panamá Así que Vamos a verlo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí Yo estoy esperando El 15 de agosto Para que mezclan Toda esta cosa Para ver el resultado final Porque nosotros Lo que estamos haciendo Es practicar Estamos practicando Lo que usted tiene que hacer El día 15 de agosto Que es grabar el video Y subirlo a la página Puede subir Varios clips Recuerde que no tiene Que ponerle música Usted puede hablar Claro que sí En la página Panamainaday.com Vamos a ver Qué es lo que ha hecho Charlie Para ver Lo que tiene para aportar A esta película de todos Panamainaday Gracias a Más móvil La señal de Panamá A las 6 y media Terminé el programa Y yo Llego al carrito Para ver si Las chicas Porque yo tengo Dos chicas maravillosas Que me atienden Los clientes Porque no puedo estar A las 5 aquí Y en calle 7 Saludos al carrito Y saludos a las chicas Hola chicas Marbel Aquí Ana Aquí Que siempre me soportan Diariamente Así que yo llego Y mire Yo tengo mis clientes Y clientes fiel ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir Un placer Un placer Yo quería agradecer Por darme su confianza Y venir diariamente Permitirme de lograr Mis sueños Y dejar crecer Mi negocio Muchísimas gracias Por venir Gracias Vamos a hacer una por el pie Con Charlie La máquina Una máquina falsesa Que viene Importada de prensa Primero Tendimos Tenemos que esperar Que se calienta bien Y segundo La técnica Mano izquierda Con la masa Mano derecha Con la herramienta Una buena cantidad De masa En el medio Arriba Dos movimientos Uno Dos Y tres Tres movimientos Ya terminamos La forestier Está lista Para mandar al cliente Cubiertos Y va para allá afuera Panamá Inadale Charly No entiende a veces Cuando le dan Algún tipo de indicación Instrucciones Porque usted pues No domina Muy bien el idioma Pero ¡Felicidades! El primer video Que sale bien hecho Por los competidores Mandó los clips Por separado No tenía Música De fondo Usted hablaba Contaba De su experiencia Aquí en Panamá Y es un día importante De su vida ¿Qué pasó señor modelo? No, no, no El de usted estaba mal El de usted tenía música Antes dice que lo puso producción ¡Producción tiene la culpa! Ya modelo También lo había hecho Y es que estamos practicando Para aprender precisamente Y para enseñarles a ustedes Lo que tienen que hacer El 15 de agosto Para que lo suban a la página Panamá Inadale.com Para que participen Tal cual como lo va a hacer Charly Y todos ustedes En la película De todos Celebrando 500 años De la fundación De Panamá Señoras y señores Bueno Felicidades Charly Muy bien Gracias Yo lo escuché Yo lo hice bien Lo hizo muy bien Concentré para escuchar Bien las indicaciones Así que Hice música Y retocar la video Y mandamos todo Para ver el resultado Del 15 Así es Bueno Y usted también Tiene que hacerlo De esta manera Ahora nos vamos al cambio Al volver Venimos con Una barrida O un desempate Así que no se muevan Que venimos Comando Calle 7 Buenamá Nixon ¿Cómo estás? Bien, bien Te tengo una preguntita Como la de la vez pasada ¿Qué es una virgulilla? ¿Una qué? Virgulilla La verdad es que no sé Como una virgulilla Una virgulilla No tengo ni idea De qué es lo que está pasando Es como una verruga Pero convertida Convertida en Irula Irula No tienes ni idea ¿Tú has ido a A Chiriquí? Sí La tengo aquí Es La lilla De la virgul Cuando vas llegando A ver aguas Hay un boulevard Se va a raspar a la derecha A ver Eso Ha inventado toda una historia Eso no es una virgulilla No sé que es una virgulilla Yo le voy a explicar Una virgulilla Es la tilde De la ñ La cosita esa Que es así Eso es una virgulilla Yo tengo una virgulilla Yo sé que es una virgulilla Ayer quedamos algo confundidos Con esta respuesta de la chama Soltera Ay, estás de las mías Así mismo Amiga, sí Ay, estás de las mías ¡Ana, mana! Mana, ¿cómo estás? Divina, reje y costosa, amiga ¡Amana! Estoy, mira Ahorita en este momento Me encuentro ¡Qué momento! ¡Mira, mira, mira! Mira cómo están atentos A esa pregunta Y a esa respuesta Ahora no les voy a decir, amiga Porque mucha gente Nosotros ¿Qué momento? Bueno, mira En este momento Mi relación actual Se encuentra como Venezuela Ay, no En negociaciones Estamos negociando A ver qué va a suceder Bueno, estamos de vuelta Por acá Señor modelo Señor modelo Señor modelo Usted Un segmento Que ha evolucionado La gente La gente Se recordará El capi del amor Yo no sé si te recuerda El capi del amor Lo bien es cierto Es que Tengo muchas parejas Hizo el trabajo Me dieron que la chama Anda en negociaciones Bueno, vamos a hacer Una negociación Yo le voy a conseguir Novia a la chama Hace que la chama Encuentre el amor Pero ayer Usted Estuvo En un trabajo Mira, hice una nueva empresa Un nuevo negocio Con mi Felicitaciones Mi socio No vamos al 50-50 Porque bueno Yo inicié en esto Lo del capi del amor Él tuvo una buena idea Estamos 65-35 Gracias a Dios Con mi Con mi coasistente Él a veces habla A veces no habla Yo todavía no entiendo Pero bueno Ahí está Calito Vamos a verlo Adelante producción Vamos a grabar Uno de los Contenidos más extraños Nunca antes he visto En la historia de Calle 7 Ahora Viene El perro rastreador El rastreador de amor Porque somos los que vamos a buscar Donde, en qué pareja hay amor Es un Doberman Parece un Doberman Pero no es Doberman Parece un Rottweiler Pero tampoco es Es un tinaquero Muérdelo Muérdelo Mi perro rastreador Mi tinaquero Rastreador Rastreador Amor Hay amor o no hay amor Hay amor Mi perro habla Como Alvin y las ardillas Mi perro habla también Hay amor o no hay amor No te orines ahí Coge hombre No te orines Ey No te orines ahí Hay amor o no hay amor Amor fuerte Del bueno Dice Ey 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 Bobby 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 Ahí hay amor del bueno Amor Como es el amor De ahí Un amor que crece Un amor que va En ascendencia Cada vez se hará más fuerte Ey 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 Me diga tonto ¿Por qué? Bobby ya camina No, no está en el papel Ahorita es mío de Vladimir ¿Está odiáquese parándose? Ahorita es mío de Vladimir ¿Qué? Vladimir Pero que todavía no te has convertido en el tiraquero Está bien Vamos a algo serio porque Hay ahora Hay que pensar si este segmento puede volver o no puede volver Yo quiero hablar con los fanáticos Y que de verdad me digan Si les gustó el segmento Para de verdad empezar a trabajar Esto fue un trailer Para que sepa Esto fue un trailer Un trailer No, un trailer 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 Bueno, quien está listo Es el profesor ¿Qué le pasa a Jan? Jan Jan Oiga, Jan No diga que yo lo confundí Que yo no lo confundí en nada Jan Usted respondió a lo que la furia le preguntaba En redes Vamos a ver Daniel, no, no Vamos a ver Yo respondo con acciones Vamos a ver Vamos a ver lo que Jan A ver Señor Marco ¿Qué nos dice por allá el señor modelo? Abajo en el post Un amor Que me ha demostrado ser Para toda la vida Jan ¿Se va a casar? Jan ¿Qué te pasa? Estaba pensando en mi infancia ¿Por qué? Tommy Jerry Jan Bueno, respondió Le respondió Sí, respondió obviamente Me ha demostrado muchas cosas bonitas No sé ni para qué lo digo Pero ¿Por qué? Yo no sé Mira, yo te voy a ser sincero Yo en esto soy nuevo, Frank Yo no sé qué hay que hacer ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso Daniel ¿Qué le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Eso se lo dijo la jefa Y que hazle caso Hazle caso Hazle caso a lo que dice tu corazón Me lo dijo la jefa Pero no sé qué me dice el corazón Pero no sé qué hacer ¿Cómo no sabe? Aconsejame ¿Quieres que lo aconseje yo? Sí, bro O sea Explícame Yo sé que tú te vas a casar Primero que yo, Daniel Perfecto ¡Chócate mí! ¿Qué le dijo pa' cuándo? Vamos a Oye, Jan Ve acá que te voy a dar un consejo Te voy a dar un consejo ¿Qué le dijo pa' cuándo? Mi consejo es el siguiente Oye mi consejo Oye mi consejo No Ponga musiquita ahí así como Ambiental Ponga ¿Cómo es? Mira Un pianito ¿No sentado? No, no No Está muy alto No alcanzas Ya Ya Escucha Ya no puedes subir más nada De estas cosas a las redes Te explico La gente No todo el mundo Mira tu relación De muy buena manera Hay gente que no le gusta Que te vaya bien en la vida Entonces Hora De que ya tú Has mostrado Que tú la amas Que quieres estar con Ya aquí Todo es silencioso Un silencio Claro Tu fotito normal De día de familia Mute Ya Como dices Ya aquí Silencio Tranquilo Y ya El ruido que vas a hacer Más adelante Ya es cuando ya Tú Dejas el siguiente paso Pero Si empiezas a dar Muchas pistas Entonces viene el periódico Viene la gente Viene la gente del bochinche Que de antes No sé qué La gente Que él está muy joven Que no sé Entonces ya la gente Se empieza a meter Entonces ya yo estoy Mute Ya yo no puedo hablar ¿Me entiendes? ¿Qué? Pero Ahora Enrique Enrique Ve acá Porque llega un amigo De la casa Ay Viene Viene Enrique Por acá Viene como de la escuela Enrique Saluda a todo el mundo Es como el presidente Oiga No le vamos a pedir un chiste Usted sabe que Nuestro amigo Jan Está a punto De dar el paso ¿Qué le aconseja A usted A su vecino? Bueno Yo no soy hombre casado Así que No le voy a recomendar Pero un consejo Cualquiera lo puede dar Claro, claro Si él cree que es momento Bueno Allá él Allá Toda la sabiduría oriental aquí Allá Así ve Allá él Daniel Ok Yo necesito saber Yo necesito saber O sea Ya que me estás aconsejando Es verdad Estás en lo correcto Daniel Pero yo necesito saber Dos cosas Dos cosas Dos cosas Ya que tus consejos Son muy acertados La verdad Te admiro Te considero un amigo Dale Tenis Tenis Ven acá Porque usted Y a usted Sigue una mujer Con experiencia En estos temas Viene la patrona Y aquí en el campo De batalla La patrona Acá patrona Acá Acá No le haga caso A quien ¿Qué le recomienda A su amigo También Nuestro amigo Señor Jan Modelo Y fluya Y ya Fluya O sea Ya viven juntos Tienen una pequeña niña O sea Tú no eres papá Pero ya tú eres Como su papá también La cuidas hasta Tú eres su papitito Ok Tú sabrás Cuándo es el momento Tú al sol Hablas con ella Y ya Fluye Tranquilo Daniel ¿Qué pensarás Calito de todo esto? Calito del papá Él ni piensa ¿Cómo es que tu papá No piensa? Algo que le voy a decir A la gente Que voy a mover Como dice el lobo Mute Callado Ahí ahora en adelante Mute No sé qué voy a hacer No sé qué va a pasar Porque no sé cuál es El siguiente paso Quisiera que tú lo hicieras Para saber Como un aprende Ok Yo le voy a Yo le voy a dar el ejemplo Está bien, está bien, está bien Vámonos a los especialistas Por acá Con el capi del amor Arranca En tres Dos Uno Calle siete Bueno Inicia Los especialistas La tercera competencia De el día En donde cada competidor Está encargado De una fase Del circuito Nixon junto a Vladi Ya atravesaron Al igual que Kim y Liz Hicieron el relevo Con Jan Modelo Y Samuel Quienes a su vez Le dieron el relevo A Marlene y Arlene Ahora Le corresponde sacar la tuerca A Alan Por parte de los amarillos Y Charlie Por parte de los rojos Recordemos que el equipo amarillo Ya ganó las primeras dos pruebas De la tarde Y si se llevan esta El día terminaría Por una barrida Victoria total En cada una de las competencias Para el equipo amarillo Y recordemos que Hoy tendremos Una nominación femenina En detrimento del equipo Perdedor El equipo escarlata Va a tener que meterle Presión, velocidad Y eficacia A cada uno de sus movimientos Para poder Tener aún La oportunidad De ganar Los 300 puntos De esta prueba Empatar el día Y optar por un desempate Viene la campanada amarilla Sale Alan Ahora Rápidamente Mientras que Arlene Va a dar la campanada Y la oportunidad Para Charlie Quien avanza Toda velocidad Relevo Con Eddie Kelly Rosemary Espera a Charlie Pero el equipo amarillo De poco a poco Empieza a irse adelante Y esto puede ser Muy peligroso Para el equipo Escarlata Ya que están obligados A llevarse la prueba Sí o sí Si quieren tener Algo de oportunidad Aún aquí En el campo De batalla Y los deportes No paran en RPC Mañana a las 6 de la tarde Se enfrentan Los eternos rivales De la Major League Baseball Red Sox Contra los Yankees Y el sábado A las 5 y 45 de la tarde Partido salsa De la LPF Tauro Costa del Este En directo Desde el Robert Fernández Yo estoy RPC Eddie Kelly Avanzando por parte Del equipo rojo Amarillo Perdón Y por parte Del equipo rojo Rosemary Relevo amarillo Con Nixon Espera Kim La capitana Hoy hay que decirlo No sé si es cuestión De suerte No lo sé Pero Kim Ahora está Funiendo como capitana En estos días Y el equipo amarillo Está yendo Bastante bien Y esta última prueba No está haciendo La diferencia Ya que Liz Ahora tiene problemas En el carril rojo Para colocar la tuerca Y esto Sí va a ser Bastante complicado De remontar Porque se ha tomado Muchos segundos Para empezar A colocar esa tuerca Y para poder Recortar esta distancia La situación se va A complicar Bastante Y tus novelas De la noche Te regalan billetico Hoy desde las 8 de la noche Está pendiente A la señal Para que participes Ingresa a telemetro.com O también puedes ingresar A Medcom Go El primero que responde A las trivias correctamente Se lleva 500 dólares En efectivo Así que ya lo sabes No te lo puedes perder Esta noche Por Medcom Go O por telemetro.com Sigue en los relevos Para el equipo amarillo La ventaja es inminente Para ellos hasta el momento Mientras que Vladí Trata rápidamente De sacar la tuerca A ver si logra Dar la campanada rápido Pero Eddie Kelly Oh caía Alan logra hacer relevo Eddie Kelly Empieza Su recorrido Se la toma con calma Para colocar la tuerca Es importante Que se la tomen con calma Para poder Efectuar esta parte Del circuito Con efectividad Tiene mucha ventaja El equipo amarillo Otra campanada más Sale Nixon Mientras que Arlen Hace relevo con Charlie Espera a Rosemary Para atacar La tuerca Pero la situación Está bastante complicada Para el equipo rojo En la tarde de hoy A menos que Hagan algo muy Pero muy Trascendental Aquí en la competencia Podrían Darle la vuelta A lo que está ocurriendo Hasta el momento Viene Romari A dar la campanada Sale el negro .com A meterle velocidad Pero viene Alan A sumar otra Campanada Para el equipo amarillo Que está En una muy buena racha Ya tienen Siete campanadas Contra seis Que tiene El equipo Escarlata Y no vemos Realmente Hasta el momento Que esté ocurriendo Lo que tiene que ocurrir Precisamente Para poder remontar En esta competencia La situación Está bastante complicada Para el equipo Escarlata Y el equipo amarillo Sigue adelantando Sí, qué buen trabajo El que está haciendo Hasta el momento La capitana interina Kimberly Porque hay que resaltarlo Con la alineación Con la ubicación De cada uno De los competidores Hemos visto Un equipo amarillo Si bien es cierto El día de ayer No ganó todas las pruebas Pero con una actitud Por lo menos Diferente Y el equipo Escarlata Tiene que también Ponerse las pilas Porque el equipo amarillo Está saliendo De esa mala racha Y realizando Muy buenas pasadas Muy buenos Muy buenas competencias Está dándole Al equipo Escarlata Y en esta ocasión Usted lo puede ver Ya es prácticamente Una vuelta de ventaja Lo que marca El equipo amarillo Sobre los Escarlatas Ahí está Samuel Viene a toda velocidad A dar la campanada Para que salga La competidora Marlen Y no está en doblada Y recibe el relevo Por parte del equipo Escarlata Que no quiere bajar Los brazos No quiere dejar Una competencia Por perdida Quiere luchar Hasta el final A ver Si en algún momento El equipo amarillo Cometa un error significativo Que los haga A ellos Entonces Colocarse Por lo menos De vuelta A la prueba Y en una posición Mejor en la que están En este momento Ahí está Arlene Metiéndole velocidad En el zig zag Mientras tanto Ya la capitana Interina Da la campanada Para que salga El actual campeón El señor Samuel Quien defiende El título De calle 7 Panamá Y tendrá que pelear Con grandes competidores Esta temporada Si quiere alcanzar El bicampeonato Los competidores Que ganan El primer título Normalmente repiten Final En la siguiente temporada ¿Será este El caso Del señor Samuel? Puede pasar Puede que no pase Lo cierto es que Nixon por acá Toma el pañuelo Mientras tanto Ya el modelo Está en el zig zag Nixon Da la campanada Para que salga Kimberly Metiéndole velocidad Pura a la competidora Una de las competidoras Que también marca Como favorita Para verse En esa gran final De calle 7 Panamá Pero todavía Queda mucha tela Por cortar Todavía no se puede Hablar De quién Quiénes serán Los finalistas Porque hemos visto Sorpresa Se hablaba mucho De la chama Y lastimoso Lo de la chama Se lesionó En tanto de competencia ¿Por qué pone Esa cara Cuba? Porque yo puedo Llegar a una final Si Cuba Escuche Cuba Si usted está Dentro del campo De batalla Compitiendo Entra en las probabilidades De ser campeona De calle 7 Panamá Mientras esté Compitiendo El detalle está Si sales de competencia Ya sales de la ecuación Automáticamente Está fuera de la jugada Está fuera de la jugada Así que Cuba A cuidarse A entrenar Porque mientras siga Estando en el campo De batalla Sigue soñando Y sigue el sueño intacto Por los 7000 Y por el gran título De calle 7 Panamá Hablando de título Sale la actual campeona Edith Kelly Que la va a tener Fuerte Como dice ella Entre sus conversaciones Porque Porque Edith Kelly Le toca Defender su título Con grandes competidoras Ahora que habla Edith Kelly ¿En qué quedó El quinteto Cuarteto ¿Qué pasó con esto Daniel? Claudia 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 terminó Abriendo un cuarteto Ella sola ¿Así? Oye Casi me atoró Con la pera Cuando dice esto Al parecer Como que las cosas No cuajaron bien Usted sabe Mire que hoy Claudia Ni siquiera ha competido Las cosas No fluyeron muy bien Pero espérate Pero Claudia La sacaron del quinteto O es que ella abrió Ella abrió otro grupo Ahora Con la competencia Roby Tranquilo Mira De verdad que Casi me atoró Con la pera Interesante Lo que pasó Por allá Daniel Lo cierto Que la competencia Está ahorita mismo 14 campanas amarillas 13 14 Campanas rojas Marco Así es Y las intenciones Del equipo rojo La verdad Que con esta media vuelta De ventaja Que es casi una vuelta Porque la campanada roja Suena Y al mismo tiempo Prácticamente suena La campanada amarilla Y la situación Está muy pero muy compleja Para ellos Tomando en cuenta Que es una prueba Bastante complicada Esta de los especialistas Y principalmente Tomando en cuenta Que entramos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Por acá Todo pinta bien Para el equipo De la fiebre Haciendo las cosas Muy bien Un día muy productivo Para cada uno Todo sinceramente No hay que ser Muy por acá Conocedor Para darse cuenta Por quien probablemente El equipo Escarlata Vaya a votar Digo si es propia Y si es cruzada Creo que acá No le vamos a dar vuelta Ya está Claudia Tapasco Tiempo Termina Pero A ver Sí termina muy bien Porque Está una campanada arriba Vamos rápidamente Vamos a ver ¿Ustedes por tiempo Ahí está la foto? Yo creo que sí Creo que está La foto de Claudia Ey Mire Este es el nuevo Cuarteto De Claudia Tapasco Claudia Claudia Robin Robin preguntaba Del cuarteto Economía para el mundo Y lo último que sé Era un quinteto No Este es el cuarteto De Claudia Tapasco Yo solita ¿Por qué? Usted Usted se imagina Claudia Que aquí en el campo De batalla Hubiesen cuatro Claudia Sería maravilloso Le digo que Los duques Se acaban callesiendo Pero Marcos Disculpa que te interrumpa Porque yo Yo hice esta entrevista Claudia estaba esmerada El cuarteto La recibió Porque era la que más hablaba La que más producía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no confío en esas mujeres No confía No, requino Yo confío en nadie Claudia, ojo Ojo No he dicho ¿A quién le va a dar el voto? Estoy preguntando ¿A quién prefiere? Para el día de mañana Teniendo en cuenta Que usted va Contra Kimberly Zambi y Rosemary Claudia 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 Diga la verdad Ahora Supongamos que usted Tuviera la opción ¿A quién escogería Entre Liz y Arlen? ¿Sabes qué, Daniel? La que sea La que sea Bueno, qué bueno Porque el equipo rojo Va a escoger Señor De la Bacán Por favor Su voto ¿Para quién? Buenas tardes, Panamá Yo puedo decirle algo, ¿no? Algo pequeñito ¿Con esa voz? Sí, hermano Mira ¿La ganó mucho? Mira Mira, lo voy a hablar claro Nosotros somos un equipo Y si X o Y Cualquiera comete un error Todos tenemos que Tratar de aportar Para alcanzar Reivindicarnos Así que Vamos a meterle Métale gana Y Bueno, mi voto Es para mí mismo No, tiene que ser una mujer Para él mismo Por eso Vamos Rápido Arlen o Liz Liz Arlen, venga Súper acá ¿Quién está iluminado ya? Tenemos más de usted Con el Siete Sombra Hay Siete Sombra ¿Qué cosa? Mire Con el Siete Sombras Salieron de allá Juntito El amor cuando llega No avisa No esperaba encontrarlo En este lugar Los dos únicos Que salieron del túnel Están tunelciados Ahora mismo Están en el túnel Amor Mira, mira Y que Sí Y que Y que Evadiendo Evadiendo Tú sabes Como en ese De cuenta Mientras lo se va Por acá Se hizo el ponchi Ey Ey Que chapulín Próxima tarea Del perro del amor Va a tener que investigar Eso Se lo vamos a tarea Y Arlen Subo otro Rapidito Que se nos acaba el tiempo Mi perro puede morderla De una vez Rapidito Subo otro Arlen ¿Usted o Liz? Bueno en esta ocasión Liz 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 Véngase por acá Sí, me voy a autonominar Porque fui la que Más errores cometí Todo el día Ahí está Liz Becerra de raca Becerra de raca Acá Acá Buenas tardes Panamá ¿Yo puedo decir algo? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé Buenas tardes Panamá ¿Yo puedo decir algo? Chapulín Chapulín ¿Quién? Rápido Vladi Ah, tu voto Voto ¿Quién? Arlen Por andar con el relajo Liz Eh, no sé ¿Quién? Me estás rompiendo el corazón No vamos a Televino Report Nos vamos a Televino Report Nos vamos a Televino Report Gracias por acompañarnos Liz Liz